Es palabra del Señor En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los doce y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo Procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón Él levantando los ojos hacia sus discípulos les dijo Dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios Dichosos los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados Dichosos los que ahora lloráis porque reiréis Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre Alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas Pero hay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre Hay de los que ahora reís porque haréis duelo y lloraréis Hay si todo el mundo habla bien de vosotros Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas Palabra de Dios Que le hacemos lo que hacen Y nos vemos en el sentido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.